¡Fantasías animadas! Hoy presentamos... ¡Se Gentil! Antigüedades, estamos abiertos. Oye, Mac. Sí, amigo. ¿Quieres pasarme la crema para mi taza de té? ¡Me encantaría! ¡Ay, gracias! ¡Ay, de qué? Gracias por las gracias. ¡Ay, pues de nada, por mis gracias! ¡Pues gracias de nuevo! ¡Se Gentil! ¡Se muy cortés! ¡Dulce como el azúcar no es! Y quien mi día me hizo alegrar, me mandó felicitar, el retribuirle fue sencillo, yo le envié unos pastillillos. Hoy al banco tuve que ir a la cajera, hizo rey, lo hizo de un modo tan gentil que yo le regalé cien mil. ¡Se Gentil! ¡Se muy cortés! ¡Dulce como el azúcar no es! ¡Se abuelita va a ayudar! ¡Sus dos pies debes masajear! ¡Se! ¡Se, se! ¡Se gentil! ¡Se gentil! ¡Se! ¡Se, se! ¡Se gentil! ¡Se gentil! ¡Por favor! ¡Y gracias, Dami! ¡Salud cuando estén rodan! ¡A mi puerta, sillas, bar, de escaleras, no empujar! En la cena una vez el camarero fue cortés, tan atento fue que ahí hasta un chaleco le tejí. Sin gas el auto un día quedó pronto, el mecánico llegó, fue tan amable su atención que le invitamos a el show. Sé gentil, sé muy cortés ¡Dulce como el azúcar no es! Si un rayo en la cera apuntándote está sería más cortés si alguien gritos da Sé gentil o te vaporizaré ¡Presenta a Bugs Bunny! ¡Y el Pato Lucas! ¡Ey! ¡El show de los!